En conclusión, creo yo que la semana de tópicos debería mejorarse. Sí estuvo bien, pero puede mejorarse. ¿A qué me refiero? A que empecemos con nuestra carrera precisa, con anticipo. Es decir, no gastemos tantos días en ver las variantes de carreras. Si quieres cambiar, que lo veas antes de que empiece la semana de tópicos y así puedas tener más días conociendo tu carrera. Eso sería lo mejor, creo yo. Entonces, fue una buena experiencia, sí. Pero, como digo, puede mejorar. Bueno, ¿qué esperaba? Como ya dije, me interesa la trayectoria automotriz. Me gustan mucho los coches, cómo funcionan. Me gustaría aprender cómo es que se reparan, por así decirlo. Y me gustaría arreglarlos a mi manera. Es decir, poner un tallero o algo así. O una agencia de coches. Pues, pues, igual hasta mi propia marca, ¿verdad? Pero eso ya sería cuestión de diseño automotriz. Pero bueno, aquí lo importante es que lo que yo esperaba era relacionado a, mucho más relacionado a medios de transporte. No como a algo así como un asador o manufactura. Esperaba algo diferente. Pero creo que es cuestión de tiempo que llegue lo que a ti te gusta. No siempre vas a encontrar lo que tú quieras. La decisión de mi carrera se influyó en el proyecto que realizamos del asador. Porque no era lo que yo... Estuvo bien, pero no era lo que yo esperaba del proyecto de ingeniería mecánica. Igual y no tenía la percepción correcta de la carrera. Pero pues, será cuestión de tiempo saber si me quedo o no. Yo creo que estaría bien estudiar un semestre ahí. Y así no me gusta cambiarme. Porque, sí, no estoy seguro. Igual y no me gusta. Igual y es mi carrera correcta. Pero, bueno, a mí lo que me interesa así personalmente es la especialización en Ingeniería Mecánica Automotriz. Pero, bueno, eso ya es conforme van avanzando los semestres. Entonces, es cuestión de gustos. Es ver cómo se va adaptando tu carrera a ti. Mi experiencia en tópicos fue una de las mejores que he tenido. Porque conocí a muchas personas. Conviví con mis amigos. Y conocí el otro campus, Guadalajara. Fue una de las mejores cosas que he hecho en toda la prepa. Pero, la verdad, creo que aprendí muchas cosas porque tuvimos que trabajar en equipo para lograr el objetivo. En mi caso, yo estuve en el tópico de mecánica, de Ingeniería Mecánica. Y un compañero era de Campus Santa Fe y otros de Sinaloa. Y, bueno, nuestro proyecto fue hacer un asador. Y, la verdad, quedó bien. Pero, bueno, los primeros días, primero vimos así como todo el campus. Y los aspectos generales de Ingeniería. Y nos dieron la oportunidad de cambiar de carrera, si es que queríamos. Y si no, pues nos podíamos quedar. En mi caso, yo me quedé en Ingeniería Mecánica. Es como tal.